Vamos al dragón Espérame Ya lo hice ¿Listo? Orale Joel, te estamos esperando ¿Ya me viste mi ropa, Ge? ¿Mis ropas? ¿Tu ropa? ¿Y cómo la compraste? Ay, me hubiera subido al avión Para llegar hasta allá rápido No, pero ¿Cómo la... ¿Cómo la compraste la ropa? Ahora soy un mago ¿Cómo compraste la ropa, Miguel? En la tienda ¿Por qué a mí no sale nada? Acuérdate que cada vez que... Cuando mato a alguien Tiene que recoger esa ¿A eso te refieres? Cada vez que matas a las monos Tienes que agarrar lo que sueltan Porque con eso haces la ropa Debimos habernos ido a Senen Tal vez se fueron Vamos a estar adelante Pinche princesa Van chinga ¿Por dónde van? Uy, me gusta más el mago Ataca de lejos ¡Ay, agarra esa madre! ¿Dónde estás? No sé ¿Estás justo atrás, amiguito? Síguenos ¡Ay, agarra! ¡Ay, no! ¡Ay, agarra! ¡Ay! Otra mujer ya se fue ¡Gracias! ¡Gracias! No se mujer ya se fue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Oh, we got speed! ¡Oh, I see it! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya esto decimos! No, 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 no.